La impensada indirecta de Fabiola Martínez a Bertín Osborne que los alejaría cada vez más. La venezolana se cansó de estar involucrada en cientos de rumores. Este 2021 ha estado colmado de noticias sobre las rupturas amorosas de parejas famosas de los diferentes ámbitos, como, por ejemplo, Manuel Martos y Amelia Bono, Julio José Iglesias y Siaris Banaert, entre otros, pero, sin dudas, la que más ha sorprendido y llamado la atención mediática ha sido la conformada por Fabiola Martínez y Bertín Osborne. El cantante y la venezolana, después de dos décadas de amor y 14 años de estar casados, han decidido de mutuo acuerdo continuar sus vidas por caminos diferentes, logrando retomar aquellos proyectos y anhelos que habían dejado en el olvido en el afán de querer formar una familia feliz. ¿Qué es Fabiola Martínez? De esta manera, la empresaria confesaba en Sábado Dilax que era el momento oportuno para comenzar a luchar por sus sueños y lograr todo aquello que ha querido alguna vez, pues tal y como lo ha dicho, ahora, ya pasado unos meses, Fabiola Martínez, lejos de Bertín Osborne, ha conseguido volver a sentirse plena, motivo por el cual ha asegurado hace unas semanas que no se ha planteado. Ha planteado una reconciliación con el presentador, ya que no quiere cometer el mismo error dos veces. La vida tiene sus momentos y nosotros ya lo hemos tenido. Hemos crecido, evolucionado, reído, llorado y ya está. Han sido las declaraciones de la exmujer de Bertín Osborne en una entrevista realizada por la revista del Saludo donde, además, ha dejado al descubierto que está disfrutando de un maravilloso presente laboral y personal, tan es así que Fabiola Martínez lo ha expuesto en sus redes sociales al compartir una historia con una frase que resume su magnífico momento, puesto que se encuentra aprovechando de unos días de relajación en Costa de Sol, alejada de todo tipo de polémica. Permítete ser tu mejor regalo.